de la Comunidad de las Fontes, dirigida por la profesora Laura Vendredo. Ellos participan en clasificación Voces Iguales del I, II, Ciclo Básico y las interpretarán Viva la Música de Mark Weston y Supercalificalistico Esquida de Rosa de Richard y Robert Boucher. Nos recibimos con un aplauso. ¡Gracias! Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. 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 Gracias. 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 Gracias.